Hola, buenas tardes de nuevo, vamos a hablar un poco, disculpen que estoy un poco afónico de estar aquí hablando en voz alta frente al consulado. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por estar al pendiente de cada una de nuestras transmisiones. El tema del hermano, nuestro científico Ariel Ruiz Urquiola, que en este momento desde las 7 y 30 de la mañana de hoy, lunes 11J, 11 de julio, acaba de empezar a transcurrir el octavo día, o sea, cumplió el séptimo día a las 7 y 30 de la mañana del día de hoy, lunes 11. Ya son las 7 con 5 minutos hora de Europa de la tarde, sería ya las 19 con 5 horas, y estamos transcurriendo en uno de los días más delicados, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, para alguien que además ya con una condición médica previa, como es el HIV, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana, y que además lleva una medicación para mantener controlada la acción del virus, también fue suprimida, no solamente el agua, los alimentos y el aporte calórico, sino también la medicación que la condición médica de Ariel indica y lleva. Los temas de hacer una evaluación o una información médica y clínica de alguien que no está contigo, que no es posible evaluar en directo, es un poquito complicado, ¿no? Así que vamos a partir sobre todo que se trataría de una evaluación médica o un parte médico que viene desde terceros o desde lo que hemos ido viendo a través de video, fotos y el comportamiento de Ariel, y lo que pudimos observar como un material que tuvimos en el día de ayer, que fue un video que se hizo bastante viral y que vimos en los medios de comunicación. No obstante eso, también estamos en una comunicación directa con las personas que están allí con Ariel, a pesar de que no hemos podido hacer un examen directo del cuerpo de Ariel y del estado físico de Ariel porque no estamos físicamente con él. No obstante, podemos hacer por inferencia la evaluación que estamos intentando transmitir acá. Recuerden que los estados de supresión de agua y alimentos implica cuando incluye también el agua un deterioro físico mayor porque a la par de la ingestión de alimentos y todo lo que es las consecuencias en el organismo de no tener de dónde sacar energía y calorías para funcionar el organismo, se agrega el tema de la ausencia de líquidos, que es como el motor impulsor o lo sea lo que se necesita para todas las funciones fisiológicas necesarias del cuerpo humano. Por lo tanto, la velocidad de deterioro es mucho mayor y las fases de un fenómeno que se agrega a esta supresión de agua, que es la deshidratación, van por supuesto ocurriendo en términos de tiempo. Hay determinadas fases de la deshidratación que hablan a partir de la pérdida del 2% de agua, donde se generan, por supuesto, los primeros síntomas de deshidratación, donde el síntoma clave y básico es la sed, una sed incontrolable, insostenible y muy molesta, que se va a manifestar sobre todo como el síntoma fundamental de esa fase. Se habla posteriormente de que en el transcurso de los días puede ir incrementándose esa pérdida de líquido hasta un 6% del líquido corporal. A partir de ahí estamos hablando ya de lo que cae en la categoría de la deshidratación moderada. En la deshidratación moderada empiezan a aparecer alteraciones fundamentales en el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano, que van a darse sobre todo por sintomatología y molestias a nivel del aparato cardiovascular, donde puede haber, por ejemplo, taquicardia, puede haber sensación de palpitaciones, va a haber sequedad bucal, se mantienen los síntomas, por supuesto, de la sed, pero van a haber sequedad bucal, sequedad de las mucosas, sequedad de la boca y algunas señales de alteraciones que pueden ser incluso a nivel del comportamiento, como puede ser irritabilidad, molestia, toma de la conciencia que puede empezar a manifestarse a partir del octavo día. En caso de que esa deshidratación ya empiece a pasar de la fase de moderada y entrar en un grado severo, que aún no es el caso, porque estamos viendo que Ariel aún conserva la conciencia, aún es capaz de mantener un discurso aparentemente coherente, un discurso que él logra, por supuesto, esto es en medicina, dos más dos no es cuatro, porque los seres humanos van variando y cada uno tiene determinadas condiciones previas. Ariel es alguien que a pesar de su condición médica, también es una persona con una fuerza física importante, es una persona que tiene una fuerza de espíritu muy importante, con una fuerza mental y espiritual superlativa, que de alguna manera también explica cómo Ariel es capaz de mantener aún un estado coherente en lo que nos transmite y lo que nos dice. Pero ya como él mismo lo admitió ayer con toda la sobriedad y toda la humildad de Ariel, él mismo admite que físicamente no se encuentra bien y también debemos admitirlo nosotros y la comunidad médica que ha estado siguiendo este caso saben que el Ariel que vimos en el día de ayer es un Ariel que está efectivamente desde el punto de vista físico con un compromiso físico importante. Se podía ver en el rostro, se podía ver en una mirada ya que indicaba que había un sufrimiento físico y también, por supuesto, había una sequedad bucal muy, muy notable, muy notoria y esto ya nos está dando la medida de que la deshidratación avanza. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? ¿Qué podemos esperar a partir de hoy, que es el día número 8 ya, con su presión de agua y alimentos? Bueno, a menos que esto se detenga y esto pare, lo que podemos esperar es un empeoramiento y una acentuación de todos los síntomas antes descritos. Lamentablemente tenemos que ir esperando un deterioro mucho mayor y más profundo que ya puede ir a una manifestación neurológica francamente visible con progresión de la toma de conciencia, con la aparición de fenómenos neurológicos y, por supuesto, con un incremento y una acentuación de los síntomas y signos de compromiso cardiovascular y renal también. O sea, a partir de hoy también ya estamos hablando de probables consecuencias irreversibles en el organismo de Ariel, aún suponiendo que deponga, que no lo va a hacer, que se suspende la huelga, ya hay un deterioro que va a marcar a Ariel desde el punto de vista corporal, médico, biológico, fisiológico, lo va a marcar para el resto de su vida. O sea, que las consecuencias de los días que ya pasaron ya van a estar ahí en el organismo de Ariel, independientemente de que sostenemos que Ariel es alguien con una fuerza espiritual inmensa, pero es un ser humano, es un ser biológico que en este momento su integridad está comprometida. Vamos a recalcar, antes de terminar esta evaluación médica a distancia, que además lo señalamos el primer día, Ariel no es portador de ningún trastorno mental que explique este comportamiento, que bajo ninguna condición esto califica como un intento suicida, porque ya el examen mental, el dictamen mental del estado psiquiátrico, psicológico de Ariel fue dicho desde la primera hora en que Ariel anuncia y comienza con su huelga de hambre y sed. O sea, Ariel no es alguien que está con un estado mental alterado, ni psicótico, ni una depresión profunda, ni es alguien que tiene una esquizofrenia y tampoco tiene un comportamiento suicida, ni esto califica como un comportamiento o un acto suicida. Este es alguien que bajo toda su facultad mental tomó la decisión de usar su cuerpo como única arma. Básicamente, para terminar la intervención, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista fisiológico, ya hoy en el octavo día, sí estamos hablando de un deterioro físico y estamos hablando de un peligro para la vida. Básicamente es así. Estamos alertando porque en las próximas horas pueden ocurrir, por lo que acabamos de explicar, algún tipo de compromiso desde el punto de vista de la integración del discurso de Ariel, de la expresión verbal de Ariel y del nivel de conciencia en Ariel. Puede ir cayendo progresivamente en un compromiso de la conciencia y se va a ver porque en algún momento quizás ya no podamos comunicarnos con Ariel, no va a poder hablar adecuadamente. Va a tener, por supuesto, como señal de este compromiso del nivel de conciencia, una sonolencia marcada y progresiva que va a ir dando paso ya a un apagamiento general de su funcionamiento también a nivel de la conciencia y del sistema nervioso central. Esto es muy lamentable que perdamos la vida de un hombre como Ariel. Sinceramente es muy triste, es muy, muy, muy doloroso y por muy profesional y muy ético que queramos ser para mantener una sobriedad, un control a la hora de transmitir este tipo de cosas, lamentablemente nos estamos sintiendo muy mal y es muy, muy desagradable tener que hablar estas cosas. Pero es muy importante que lo digamos. Es muy importante que lo digamos porque esto tiene que servir a que la opinión pública y a que la comunidad médica que también está atendiendo esto, sea capaz de levantar su voz por alguien que se nos apaga y literalmente se nos está muriendo. Se nos está muriendo porque las consecuencias de esto van a ser, va a ser bien, bien comprometedora para la vida. Un abrazo grande, los queremos. Un abrazo. Vale.